Hola, soy Adri de Go Primer y hoy os voy a explicar un poco más de dos de mis productos favoritos, especialmente para el rendimiento deportivo, pero también para el rendimiento profesional. Son dos productos que están enfocados más o menos para lo mismo. Ambos están diseñados para mejorar los niveles de energía, para mejorar la concentración, para mejorar el rendimiento deportivo y cognitivo también. Hay unas diferencias principales que ahora os las voy a explicar. Voy a empezar por el que es mi producto favorito con diferencia. Tanto para trabajar, para mí me gusta más para trabajar, porque es un producto que se llama Nutrópicos, que hay gente que los llama Smart Drugs, pero realmente es una definición un poco para vender el concepto como tal, pero ni son Smart Drugs, ni te hacen más listo, ni son drogas que te pueden hacer mejorar la capacidad mental, ni mucho menos. Simplemente son compuestos de hojas, semillas, mushrooms, setas, que lo que hacen es mejorar la concentración, aumentar la creatividad, mejorar también el estado de ánimo, y este en particular tiene un compuesto que es alfa-GPC, que está demostrado científicamente que aumenta el rendimiento deportivo. En concreto se hizo un análisis, se hizo un estudio en la Universidad de Michigan de Estados Unidos con el equipo de fútbol americano y mejoró en un 14% la potencia del tren inferior, en ese caso testeará en el tren inferior. Es un producto que no tiene cafeína, con lo cual es un buen sustitutivo para todos aquellos que no pueden tomar cafeína o que simplemente no les gusta tomar cafeína, con lo cual esto lo que te provoca es que tengas unos niveles de energía y de concentración más constante durante el día. Recomendamos que se tome por la mañana, nunca a última hora o no hace falta tomarlo antes de entrenar o antes de trabajar, sino por la mañana. Y durante 14 días es lo mínimo que se recomienda para tener unos resultados periódicos y científicamente probados. El beneficio principal que tiene este producto es, digamos, esa capacidad, aumentar la capacidad que tienes de concentración. Yo creo que todo el mundo ha tenido un día bueno, tanto en el trabajo como cuando entrenas, que todo te sale bien, que estás concentrado, que el movimiento, tú crees que tu movimiento es fluido, funciona bien, que cuando estás delante del ordenador eres capaz de mantener una concentración durante más tiempo, hacer los típicos trabajos que requieren con Excel, con números, fórmulas, etcétera, que tienes que estar muy concentrado para que todo salga bien. Es el principal beneficio de este producto. Y por eso siempre lo recomendamos, pues tanto para el rendimiento deportivo como para el profesional. El otro producto que es muy parecido a este, que es, digamos, más parecido a un pre-entreno tradicional. Pero, ¿qué diferencia tiene con un pre-entreno tradicional? Diferencia principal, sobre todo desde el punto de vista de salud, es que no tiene unos niveles de cafeína elevados, con muchos pre-entrenos o bebidas energéticas, que al igual, pues te estás tomando entre 4 a 8 cafés de golpe en cafeína. Y además es cafeína sintética. La cafeína sintética al final lo que hace es darle la señal a tu cuerpo de que lo absorba ya y produce un spike muy alto. Y, bueno, hay gente que puede tener problemas de taquicardias, ansiedades, etcétera. Y aunque no los tengas, es contraproducente decirle a tu cuerpo que tiene esta cantidad de cafeína y que tiene que ser absorbida al momento, porque al final tu cuerpo dejará de producir dopamina, que es la sustancia que te hace tener esta sensación de alegría, por decirlo de alguna manera. No es energía real, sino es un poco ese rush, ese pump que te da la cafeína. Pero es completamente ficticio y luego tiene la caída, con lo cual, ¿qué pasa? Que necesitas más cafeína. Eso es la diferencia, una de las diferencias principales. Nosotros tenemos cafeína de guaraná, que es una fruta tropical, un poco como el café, tiene las mismas propiedades antioxidantes, la misma cantidad de cafeína. Esto tiene la cantidad de más o menos entre 1 y 2 cafés, según como te guste tomar el café, si es más largo o más corto, con lo cual te da un poco un subidón, pero no te da un subidón muy grande de cafeína y además es mucho más prolongado. ¿Qué otros ingredientes tiene que son realmente buenos para el performance? Y que están en unas cantidades idóneas, que eso es muy importante. A veces tienes un listado de 25 ingredientes y las cantidades son mínimas y realmente no tienes ningún beneficio. No quiere decir que más es siempre mejor. Hay unos niveles que a partir de ahí no tiene ningún sentido tomar más. En este caso, los dos ingredientes principales que dan un aporte muy beneficioso para el rendimiento es betalanina y vinitrox. Hay otros más que luego os los contaré, pero estos dos van muy relacionados. Betalanina retrasa la acumulación de ácido láctico, con lo cual esa sensación de quemor en el músculo cuando hacemos muchas repeticiones, pues se retrasa. No quiere decir que te lo tomas ya y notas el beneficio al momento, sino que tienes que ir acumulando durante varios días. Por eso recomendamos que se tome también en los días de descanso. Al tener una cafeína bastante baja, te la puedes tomar por la mañana y te puede servir como si fuera un café. Y luego, por otro lado, vinitrox. El vinitrox es una sustancia que se extrae de la uva roja. Tiene unos antioxidantes bastante importantes, pero sobre todo mejora la oxigenación en sangre, con lo cual tu cuerpo, tu sangre tiene una cantidad de oxígeno mayor y es lo que hace que el músculo pueda rendir con mayor eficacia. Tenemos varios otros ingredientes como la rhodiola, como la taurina, el arginina, que al final son vitaminas también, pues que tienen estas mejoras extras a nivel celular que provoca o que produce que tu organismo funcione mejor en situaciones de endurance, de entrenamiento de resistencia, interválico, etc. ¿Qué otras cosas tiene diferentes? Tiene un sabor que es excepcional, a mí me parece buenísimo. Es un sabor como pica-pica, lima-limón, pica-pica. Te lo puedes tomar con agua unos 10-15 minutos antes de empezar a calentar. Te lo puedes hacer el dry scooping, que es básicamente ponértelo directamente en la boca. A mí me gusta también, sí que es verdad que es un poco más intenso el sabor, pero bueno, es como una chuchería de pica-pica muy muy fuerte. Si te lo pones sublingual, pues tiene una asimilación más rápida y más potente. Pues puedes hacer las dos maneras. Nosotros ahora los estamos mezclando con carbohidratos complejos cuando hay largas jornadas o competiciones largas. Es decir, jornadas de entrenamiento largas o una competición de todo el día o de dos días. Mezclamos con carbohidratos complejos, pues como puede ser la milopectina, que tiene un poco más de textura y una asimilación un poco más lenta. O la dextrina cíclica, que tiene una asimilación muy muy rápida. No tiene ningún tipo de problemas a la hora de absorberlos y entrenar directamente. Con lo cual es una combinación muy buena para tener, digamos, la energía que te puede producir la cafeína, con los beneficios de betalanina y vinitrox y con los beneficios de los carbohidratos complejos de asimilación rápida. Estos son los dos productos que tenemos más de performance. Tienen muy poquito de saludables, digamos, o de mejora de salud. Sí que es verdad que son dos productos que no son nocivos ni contraproducentes para tu salud. Y se pueden tomar a la vez completamente, no hay ningún problema. Uno tiene un efecto, digamos, más inmediato y el otro tiene un efecto más a largo plazo. Yo los tomo a la vez, este antes de entrenar y este por la mañana antes de trabajar. Y ya está. Estos son los dos pre-entrenos nutrópicos que los puedes utilizar tanto para entrenar como para trabajar.